Hoy, con la clase 223, con todos y todas ustedes, se inicia ya de manera permanente la nueva Policía de Puerto Rico. Esa placa no se la regalaron, se la ganaron. Felicidades por eso a nombre de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Es que la Policía es una de las prioridades de la agenda de transformación de Puerto Rico y tiene que serlo. Bueno, ustedes y la formación que recibieron en la nueva Academia son el reflejo de la nueva visión de la Policía de Puerto Rico. La clase 223 podrá representar un número alto. Es que al fin y al cabo de lo que se trata es que ustedes son la clase número uno. Ustedes son la primera clase graduada en la nueva Academia de la Policía para la nueva Policía de Puerto Rico. Por eso yo me siento orgulloso de una policía que combate el crimen, pero también de una policía que respeta el derecho de la gente. Y que está allí para garantizar el derecho de la gente. Sin duda alguna, hoy Puerto Rico adelanta en la garantía de los derechos para todos y para todas. Además, ustedes no son un instrumento más de esa garantía. Ustedes son un instrumento imprescindible para lograr que Puerto Rico siga siendo cada vez más una sociedad más justa y más libre. Que Dios los bendiga cada día que salgan a la calle y que Dios bendiga a Puerto Rico.